de consultas populares en el ámbito de la región de Murcia, formulada por don Domingo José Segado Martínez y otros diputados. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor López Mírez. SEÑOR LÓPEZ MÍREZ. Gracias, señora presidenta, señorías, consejera de Presidencia, también al público asistente, a los representantes de la Corporación Municipal de Beniel. Si me permiten, sean mis primeras palabras para darles la enhorabuena a los diputados que hoy han tomado posesión de esos escaños y desearles suerte y toda clase de éxitos, porque sus éxitos, vuestros éxitos, serán los éxitos de toda la región de Murcia. El Grupo de Anátero Popular, señorías, trae hoy a esta Cámara una iniciativa que tiene su justificación no en el artículo 11.8 de nuestro Estaduto de Autonomía, que recoge que en el marco de la legislación básica del Estado, y en su caso en los términos que la IMA establezca, corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias, recogiendo expresamente el sistema de consultas populares en el ámbito de la región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en la ley a que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, ni por el mandato del artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en el que se recoge que la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias y a través de su órgano, velará por facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la región. Tampoco tan siquiera porque, en el preámbulo de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se recoja que el derecho de participación debe ser un criterio transversal de actuación de la Administración regional, que permita a los ciudadanos de la sociedad civil opinar, debatir, argumentar, formular propuestas y colaborar con los asuntos públicos. El fomento de la participación activa contribuye a la mejora e impulso de la cultura democrática de una sociedad, al tiempo que acerca a los ciudadanos a la gestión de las políticas públicas mediante su implicación en la toma de decisiones, enriqueciendo sus propuestas e iniciativas y generando una mayor eficacia en la acción política del Gobierno. No está justificada la propuesta que hoy traemos tampoco porque la Constitución también recoge expresamente en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. O porque también nuestra Constitución atribuye al carácter de derecho fundamental al derecho de participación establecido en el artículo 23.1, según el cual los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Tampoco tan siquiera porque los ordenamientos jurídicos de países con una tradición democrática bastante más extensa que la de nuestro país recojan preceptos como este. Para el manejo de forma transparente de la cosa pública y la gobernabilidad del Estado se requiere de una efectiva participación y consulta a los ciudadanos, normada y regulada con el objeto de perfeccionarla, lo que representa una legitimación constante de los actos de Gobierno. Ni tan siquiera como les digo justifica esta propuesta, esta iniciativa que hoy traemos el que sea uno de los ejes del proyecto político del presidente Pedro Antonio Sánchez, la participación ciudadana, dar voz y decisión a los murcianos en los asuntos públicos, que su opinión no se escuche solo cada cuatro años. Señorías, señora presidenta, la justificación de que el Grupo Parlamentario Popular traiga esta iniciativa es mucho más importante que todo lo anteriormente dicho. Se justifica en la soberanía popular. El pasado 24 de mayo el pueblo soberano habló y nos hizo a todos los que formamos este Parlamento un mandato expreso. No hay mayor necedad que creer que el único mandato de los murcianos en las pasadas elecciones fue el de que hubiera una asamblea regional más colorida. Fue mucho más allá. Los murcianos nos dijeron a través de las urnas que quieren una nueva forma de hacer política, que quieren más pluralidad, mayor diálogo y más consenso. Quieren mayor información y más transparencia en las actuaciones de sus representantes públicos. Y quieren participar. Quieren participar activamente en todos los asuntos que les afecten. Que su opinión sea escuchada y cuente. Que no se les convoque solo cada cuatro años. Señora presidenta, señorías, este Parlamento tiene que dar respuesta a ese inequívoco mandato de los murcianos. Estamos obligados a propiciar la intervención de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas, mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas. La actuación del Gobierno regional, señorías, debe estar imprenada por el principio de participación y colaboración ciudadana. Y, entre todos, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, debemos promover la intervención e implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño, como les decía, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas. Solo así, señorías, garantizaremos que cualquier intervención sobre los asuntos públicos resulte satisfactoria, duradera e inclusiva. Señorías, la demanda expresada de impulsar consultas ciudadanas viene avalada por las más relevantes instituciones y foros nacionales e internacionales. Y encuentra su asiento en nuestros contextos jurídicos fundamentales. En el ámbito europeo, deberíamos recordar los principios recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las reflexiones contenidas en el libro blanco «La gobernanza europea» de la Comisión Europea del 25 de julio de 2001 y los trabajos que le han dado continuidad, así como la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 6 de diciembre de 2001 sobre la participación ciudadana en la vida pública local, en la que se avanza en la concreción de estos objetivos, planteando una serie de medidas en línea de favorecer el derecho de acceso a la ciudadanía a la información y participación democrática. Señorías, desarrollar una conciencia de pertenencia a una comunidad de la responsabilidad respecto a la contribución a la vida de sus comunidades. También el Consejo de Europa, más concretamente, ese órgano llamado el Congreso de Poderes Locales y Regionales, insiste en diferentes recomendaciones y sus distintos documentos sobre esta materia, en la trascendencia que tiene la participación pública en los procesos de toma de decisiones en los niveles locales y regionales, haciendo hincapié precisamente, reiteradamente, sobre la vinculación estrecha entre las consultas ciudadanas y el buen Gobierno. Señora presidenta, señorías, les propongo que demos al Gobierno regional el mandato de elaborar un proyecto de ley que desarrolle un derecho democrático de todos los murcianos. Un instrumento, como les decía, que complemente y perfeccione los derechos y las técnicas de la democracia representativa, a la vez que articule canales permanentes de interrelación entre la acción de Gobierno y la ciudadanía, que favorezcan la eficacia de la acción política y administrativa a través de la colaboración social, beneficiándose de la riqueza que representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía. Tenemos, señorías, en nuestra mano promover e impulsar la participación y la decisión de los murcianos en los asuntos públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, la integración de estas consultas en el funcionamiento de la Administración pública de la región de Murcia, el fomento en la región de Murcia de una cultura de codecisión y corresponsabilidad de los murcianos interesados por lo público, propiciando la implicación activa y el desarrollo de hábitos participativos de los murcianos en la gestión y políticas públicas. Señorías, podemos impulsar la apertura de los poderes públicos a las nuevas necesidades y dinámicas sociales, incrementando la transparencia en la acción del Gobierno. Propiciar una acción política y administrativa más eficaz, a través de la colaboración social, de forma que la elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de los conocimientos y experiencias de los murcianos. En definitiva, señorías, señora presidenta, que los murcianos participen, que participen en ese diseño, en esa elaboración, en la planificación, en el seguimiento y, por supuesto, en la evaluación de los programas y políticas públicas de la Administración regional. Y que la Administración regional, por supuesto, adecúe su estructura para que estas consultas populares puedan ser ejercidas, que adopte las medidas que posibiliten la participación de los murcianos y que garanticen el cumplimiento del principio de accesibilidad en el ejercicio de este derecho. Señorías, especialmente señorías de la oposición, no tengan en cuenta los colores o la bancada de la que proceden las iniciativas. Hagamos un esfuerzo que los ciudadanos nos recompensarán con creces. Estudiemos y analicemos las propuestas que se presenten desde este estrado, con objetividad, sin fijarnos en los apellidos de los diputados que presenten la iniciativa. Guiémosnos, señorías, guiémosnos solo por un criterio, lo mejor para los murcianos, lo mejor para el interés general de la región de Murcia. Lo que hoy está en nuestra mano es muy importante, es dar el primer paso para que los murcianos puedan opinar, para que los murcianos tengan más voz, para que los ciudadanos tengan más capacidad de decisión en los asuntos públicos. Con altura de miras y con perspectiva, señorías, este puede ser el germen de una de las medidas más modernas y revolucionarias de la historia democrática de la región de Murcia. Todos los partidos que componen esta Asamblea regional han defendido este derecho, este derecho que subyace en la propuesta que hoy les presenta el Grupo Parlamentario Popular. Es por ello que confío en su responsabilidad y en su compromiso, que espero manifiesten votando a favor de esta iniciativa. Señora presidenta, señorías, no perdamos hoy la oportunidad de invitar a los murcianos a participar activamente en las decisiones que afectan a nuestra región. Articulemos los mecanismos necesarios para escuchar la voz de los murcianos, porque se trata de sus vidas, de nuestras vidas y porque es su región, nuestra región. Invitemos a los murcianos a participar con nosotros en un proyecto conjunto de región y en la toma de decisiones que generen empleo, oportunidades y bienestar para todos, con las ideas y con las opiniones de todos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López Miros. Esta iniciativa ha recibido una enmienda de totalidad por parte del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de dicha enmienda tiene la palabra el señor Pedriño. SEÑOR PEDREÑO. Buenos días, señora presidenta. Señores diputados, señoras diputadas. Podemos se toma muy en serio y tiene muy claras las razones por las que defiende la participación y los mecanismos de democracia directa. Nos sentimos parte de una larga tradición de pensamiento y práctica de la democracia participativa que hunde sus raíces en personas tan admirables como Thomas Jefferson, el que fue el autor de la declaración de independencia americana y que allá, por 1816, escribió unas palabras hermosísimas sobre el valor de la participación del pueblo en los asuntos públicos. Jefferson decía, ahí donde cada hombre tome parte en la dirección de su República de Distrito o de algunas de las de nivel superior y sienta que es partícipe del Gobierno de las cosas no solamente un día de elecciones al año, sino cada día antes se dejará arrancar el corazón del cuerpo que dejarse arrebatar el poder por un César o un Bonaparte. Señorías, mucho del malestar social en forma de eso que en los últimos años ha venido en llamarse la desafección respecto a la política tiene que ver con la percepción que el verbo arrebatar de la cita de Jefferson sintetiza magníficamente. Puede afirmarse que el estallido del 15M fue una reacción colectiva ante un sentimiento muy profundo de un pueblo que sentía que se le había arrebatado su derecho a participar en el espacio público y desde entonces se han multiplicado las demandas y aspiraciones de una democracia participativa. Desde el 15M se ha popularizado una crítica, la habrán oído, la habrán leído, a la denominada cultura política del 78 que tiene que ver con la experiencia de una democracia formal que surge de la Constitución de 1978, la cual consolida un campo político estructurado por mecanismos de democracia representativa, pero con muchas carencias en lo relativo a los mecanismos de democracia directa. Es precisamente esta insuficiencia de los mecanismos de democracia participativa la que se ha convertido en el centro de la crítica a la denominada cultura política del 78, tal y como se ha formulado en los últimos años. Con matices Podemos comparte esta crítica. No se me asusten, no pasa nada. Ya saben que el citado Jefferson defendía que cada reemplazo generacional debe escribir una Constitución basada en los deseos y las necesidades de la nueva generación. Señorías, no me cabe ni la menor duda que en este país hay una nueva generación política que quiere escribir una Constitución dando mayor centralidad a los mecanismos de democracia participativa. Fíjense, señorías, que la moción del Grupo Parlamentario Popular es consciente de este nuevo tempo político y propone una ley regional de consultas populares. Sin embargo, desde nuestro punto de vista no está a la altura de los deseos y necesidades de la nueva generación, por volver a emplear las palabras del viejo Jefferson. La moción que se nos presenta tiene como referente, efectivamente, el artículo 8.11.8 del Estatuto de Autonomía, relativo al sistema de consultas populares en el ámbito de la región de Murcia, que a su vez se remite al artículo 92.3 de la Constitución. Este marco político-jurídico hace que la propuesta de ley de consultas populares esté destinada a reproducir restricciones que se derivan de tal marco. Ustedes saben, señorías, que numerosos constitucionalistas han venido señalando que los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución del 78, esto es, las consultas populares y las iniciativas legislativas populares, tienen un encaje subalterno y condicionado a los mecanismos de democracia representativa imperantes en el texto constitucional. Señorías, el desafío hoy para una democracia constitucional avanzada es construir un vínculo no ya de simple coexistencia, sino de permanente complementariedad y tensión entre democracia representativa y democracia participativa. Es verdad que el artículo 92 de la Constitución española contempla en el ámbito estatal la posibilidad de convocar consultas populares o referéndum, con el objeto de someter a consideración del electorado decisiones políticas de especial trascendencia. Pero también es verdad que tal posibilidad aparece enormemente restringida. Así, solamente se someten a consultas populares los actos políticos, pero no las normas estatales. Solamente el presidente del Gobierno puede convocar tales consultas con autorización parlamentaria. Ninguna otra persona, grupo o institución puede iniciar un procedimiento legal que conduzca a un referéndum o consulta. Son solamente consultivas, por lo que carecen, al menos en el plano formal, del carácter vinculante. Estas restricciones se extienden al ámbito autonómico y nos preguntamos si las mismas se han tenido en cuenta a la hora de pensar la moción relativa a una ley regional de consultas populares. El artículo 149.1.32 de la Constitución española atribuye a la competencia exclusiva del Estado la autorización de la celebración de consultas populares en las comunidades autónomas. Las iniciativas legislativas populares son el otro gran mecanismo de democracia participativa que contempla la Constitución del 78. Es muy interesante, pues constituyen un instrumento de participación construida de abajo hacia arriba. Llama la atención de la moción del Partido Popular que se centre en las consultas populares y obvie este otro indispensable mecanismo de democracia participativa. También en este caso, tanto su formulación constitucional como su posterior desarrollo legislativo han terminado convirtiendo a las ILPs en un mecanismo de muy corto alcance, complejo y engorroso para su realización y sin mucha más eficacia que una simple petición colectiva. Señorías, el 15-M acertó en sus aspiraciones de mayor participación, pues los canales existentes son muy insuficientes. No es de extrañar que en estas tres décadas largas de autonomía en la región de Murcia no se haya desarrollado ninguna consulta popular. Igualmente, el paisaje de las iniciativas legislativas populares es también muy árido. Ayer hicimos en mi grupo parlamentario un estudio de las iniciativas legislativas populares presentadas en esta Asamblea regional en las ocho legislaturas anteriores. Solamente se han presentado nueve iniciativas de este tipo. Pero lo desalentador no reside en el bajo número de iniciativas presentadas, sino en el número de estas iniciativas que no fueron admitidas ni siquiera a trámite. De las nueve, ocho no fueron admitidas a trámite. No es difícil explicar las razones por las cuales este mecanismo de democracia participativa ha tenido tan escaso uso social. Señorías, podría afirmarse que en esta región impera un auténtico erial de iniciativas de democracia participativa. El altísimo porcentaje de iniciativas legislativas populares no admitidas a trámite debería dar que pensar. Para terminar, señorías, la enmienda a la totalidad que presenta Podemos propone que la Asamblea regional inste al Consejo de Gobierno a la elaboración de un proyecto de ley que regule la celebración de las consultas populares en la región de Murcia, pero también de las iniciativas legislativas populares. En este proyecto de ley deberán, según nuestra propuesta de enmienda, explorarse las posibilidades para que en el vigente marco jurídico y político estos mecanismos de democracia directa tengan la suficiente entidad como para que sean complementarios de los propios de la democracia representativa. Muchas gracias por su atención. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedriño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina. Perdón, señor Molina. Perdón, un momento. Está… Tiene un error el orden de intervención y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, la señora López Piñera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los diputados y diputadas. Enhorabuena a los nuevos recién llegados. Señorías, debatimos la intención de exigir una ley de consultas populares y, como en tantas otras ocasiones, lamentablemente el Partido Popular empieza la casa por el tejado. Lo que está claro, señor López Miras, es que lo que no justifica esta iniciativa es el aval ni la experiencia ni los hechos del Partido Popular. Resulta sorprendente y sospechoso este interés súbito del Grupo Popular por la democracia directa, por las consultas, por los referéndums, pero discutamos sobre ello. Es necesario debatir sobre ello, pero también es necesario debatir sobre transparencia del Gobierno, sobre corrupción, sobre la reforma de esta Cámara, sobre iniciativas legislativas populares, como así hacía el señor Pedreño relatar que hay todas esas iniciativas que ya se han presentado aquí y que no han sido admitidas a trámite, como lo fue la iniciativa legislativa popular de la Plataforma Antidesahucio en la pasada legislatura en esta misma Cámara. Hablemos también sobre el reforzamiento de la sociedad civil y sobre el Gobierno local. La iniciativa del Grupo Popular, aunque interesante y muy importante, no nos parece responsable. La responsabilidad de un Gobierno no consiste en establecer el mecanismo de participación o lo que se dice que es un mecanismo de participación y dejarlo ahí. Consiste, además, en fomentarlo. Treinta ciudadanos que rellenan una encuesta por Internet nos hace sentirnos satisfechos. La responsabilidad va más allá de los objetivos de los grupos políticos. Por eso, la ciudadanía tiene que saber que esta moción que se trae hoy aquí tiene un único objetivo partidista. Se trae con la excusa de otra ley, la que acabamos de debatir la ley electoral y no otro motivo. La participación plena requiere de dos cosas muy importantes para poder ejercerla. Tener esos mecanismos y tener la información. Y, lamentablemente, en la región de Murcia carecemos de ambas cosas. ¿Qué mejor que ser transparentes para tener la información? ¿Y qué mejor que tener la información para poder participar? Señorías del Partido Popular, esa información necesaria no la dan ustedes. Mientras no hay transparencia, mientras su Gobierno sigue teniendo apartados en la web de transparencia que no portal, como así indica la ley, que ponen en construcción, mientras seguimos ofreciendo datos que son poco utilizables, que no son accesibles y, mientras todo esto ocurre, ustedes traen esta iniciativa. La aplaudimos, sin duda, y esperamos que llegue pronto ese proyecto de ley. Creo que eso es lo que tiene que llegar aquí y se lo digo también al señor Pedreño, con esa enmienda de la totalidad que presenta el Grupo Podemos. Tiene que llegar ese proyecto de ley y ahondaremos en todas las cuestiones que el Grupo Podemos hace referencia a su enmienda y hace referencia al señor Pedreño en su exposición. La participación, además, requiere de mecanismos para ejercerla. Y, como decía antes, no para que se queden ahí. Hay mil cosas que hacer antes que una ley de consultas populares, que reitero, nos parece importante, nos parece interesante y muy a destacar, pero hay mil cosas que hacer antes. Está claro que la participación en algunas actividades políticas muestran una tendencia decreciente. Hay desconfianza, hay desafección y, por tanto, es necesario que incluyamos estos temas de una manera destacada en la agenda política. Discutir, y diseñar iniciativas que hagan frente a esta crisis de la política democrática. Desde el Partido Socialista hace ya muchos años que estamos trabajando en este campo. Son muchas las experiencias que hemos ido poniendo en marcha allí donde nos ha tocado estar. En cambio, siempre hemos encontrado el desdén y el rechazo del Partido Popular para hablar de ellas. Por eso le damos la bienvenida a este debate, la bienvenida a debatir sobre la ampliación de las oportunidades de la participación de la ciudadanía en la región. Pero les advierto que las políticas alrededor de este tema requieren una seriedad, una complejidad y una consideración igualmente elevadas, algo de lo que, muy desafortunadamente, su iniciativa carece. Para mejorar la calidad del Gobierno democrático y aumentar las oportunidades de participación es necesario actuar sobre cinco dimensiones. Es necesario mejorar y reformar la actuación del Gobierno y que tengamos un Gobierno que sea más responsable, que sea más honesto, que responda con fidelidad a las demandas de la población y que quita y combata la corrupción y sea transparente en su actuación. Es necesario que esta Cámara diseñe e implemente medidas para facilitar la participación, tanto en la elaboración legislativa como que la producción legislativa responda fielmente a los intereses generales de la gente. Es necesario reforzar una sociedad civil, plural, diversa y autónoma. No hay democracia de calidad sin una sociedad civil fuerte. No hay participación ciudadana sin una sociedad civil rica y autónoma, independiente del Gobierno, libre de tutelas clientelares. Requerimos de entidades y movimientos sociales fuertes, activos y participativos. Y es preciso dotar de capacidad para implementar políticas de participación ciudadana e incentivar su uso también en los gobiernos locales. Y, finalmente, es necesario complementar la democracia representativa con mecanismos de democracia participativa. El PSOE lleva años elaborando y proponiendo políticas en este terreno. Ya les adelanto que pediremos también aquí, en esta Cámara, la creación del escaño 46 para que un ciudadano pueda defender directamente cualquier iniciativa. Esperemos que la trayectoria del Partido Popular en este ámbito cambie, porque la gente que existe… porque la que existe hasta ahora no le avala. Es una trayectoria nula. No duden ustedes de que vamos a apoyar, a pesar de mis palabras, esta iniciativa, porque lo decía antes, es interesante, es importante y la exige también la ciudadanía. Nos equivocaríamos mucho si las políticas en este terreno responden a meros intereses partidistas y de corto plazo, si usamos el terreno de la participación ciudadana de manera irresponsable para bloquear otras mejoras de la calidad de nuestra democracia. Como digo, no duden de que vamos a apoyar esta moción. El PSOE siempre estará por el diálogo, por la participación y por la colaboración ciudadana. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora López Piñero. Y ahora sí, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. SEÑORA LÓPEZ PIÑERO. Señora presidenta, señorías. Bueno, he de decir que nos complace gratamente ver que el Partido Popular se ha lanzado de una manera muy rotunda a respaldar las leyes de participación ciudadana, de consultas populares, etcétera. Más teniendo en cuenta que hace 20 años que gobernando esta región pues nunca han hablado sobre ellas y mucho menos las han usado. Bien, hace tres semanas que no tienen mayoría absoluta y ya están deseando que una ley que casualmente no han promovido ustedes tenga que aprobarse a través de un referéndum popular. Bueno, es bastante sintomático. De todas formas, no pasa nada. Como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, queremos pensar que estas ganas de referéndum populares se debe a la influencia que ha tenido nuestro Partido Ciudadanos en esas conversaciones que hemos mantenido, en esas charlas de pasillo que tenemos, porque no todo lo malo se pega, también lo bueno se pega. Aunque he de ser sincero, vamos a ver, yo de verdad creo que ustedes nunca han tenido ningún interés en cambiar la ley electoral. No les quedaba otra. Primamos un documento, les convenía porque querían que se hiciera la investidura de Pedro Antonio Sánchez y ahí entre una serie de puntos había uno que era cambiar la ley electoral. Se lo han tenido que tragar, pero yo creo que no les gusta, sinceramente. Es más, creo que en este tema no se trabaja en su caso por convicción. No están convencidos que hay que cambiar la ley electoral, sino por conveniencia. Les ha convenido y, lógicamente, bueno, pues van a subirse a ese carro. Espero que se suban a ese carro. Bueno, en cuanto a lo que estamos tratando, cuando estás preguntando qué pasa con la ley electoral, yo creo que está bastante unido. A mí me parece que este debate que estamos haciendo sobre las consultas populares es otra estrategia, que tampoco ustedes en este tema pues tienen ninguna gana ni les interesa. De hecho, no las han usado, nunca las han mencionado, no les han interesado en la vida. Ahora, sin embargo, es una estrategia que les sirve para demorar, en cierta medida, pues algo que saben que es absolutamente inevitable. Y es que la semana que viene, el día 23, vamos a aprobar una nueva ley electoral que es mejor y más justa que la que tenemos. De todas formas, sea por lo que sea, les digo que nosotros vamos a apoyar esta moción que presentan ustedes para hacer una nueva ley de consultas populares. Vamos a trabajar en redactarla, si ustedes nos piden esa colaboración y, si no, pues trabajaremos luego en enmendarla, cuando la tengan aquí, para mejorar todos aquellos aspectos que consideremos que son mejorables. Y eso sí, hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Las leyes de consultas populares que se pueden legislar en las comunidades autónomas están bastante restringidas. Es decir, son consultas para cuestiones sectoriales, municipales, locales. Es decir, aquí no vamos a poder legislar una ley de consultas, pues para decidir, por ejemplo, si en la región de Murcia no queremos pagar IVA o para decidir, como pretenden algunos, pedir la independencia. Ni, por supuesto, tampoco para derogar, por ejemplo, una ley como la que la semana que viene se va a aprobar en esta cámara. Es decir, que quede muy claro que la ley la vamos a hacer, pero que está restringida y que, en última instancia, siempre es el Gobierno Nacional el que tiene la potestad de decidir cómo, cuándo y si se hace, finalmente, esa ley. Lo digo por si alguien se ha estado haciendo ilusiones de un futuro referéndum para derogar alguna ley que no le guste. Eso no va a ocurrir, por mucho que elegilemos esta ley, que, de luego, estamos de acuerdo en legislarla. Los países con más tradición en referéndum populares y en consultas populares son Bélgica y Suiza. Son países que constantemente consultan con sus ciudadanos. Pero es un sistema distinto, es un sistema de democracias consensuales. Nosotros trabajamos y funcionamos con un sistema de democracias mayoritarias, que tanto el Partido Popular como el socialista conocéis bastante bien. Y es, en palabras muy sencillitas, un sistema consensual. Significa que el que gana, ya sea solo, o acompañado, se come toda la tarta y el resto mira, el mayoritario, perdón, y en el consensual es diferente. Es decir, todo el mundo come su parte de tarta dependiendo de su porcentaje. Eso es lo que se llama democracia de negociación. Y eso es lo que estamos haciendo en cierta medida aquí. Desde el 15 de junio estamos negociando, estamos aprendiendo a negociar. Porque he de decir que algunos están bastante, bastante desentenados en lo que es negociar. Cuando nadie tiene mayoría, no hay más remedio que llegar a consenso. Hay que negociar para poder legislar y para poder gobernar, porque eso sencillamente no se puede. Sin embargo, por desgracia, nos queda mucho que avanzar, porque en este hemiciclo hay señores diputados que ni siquiera quieren sentarse a la mesa para hablar con otros, pues por cuestiones simplemente ideológicas. Eso es algo que tenemos que sobrepasar de alguna manera. Porque si no, será imposible que realmente consigamos hacer una legislatura de negociación y de legislación. Bueno, quizás con el tiempo seamos capaces y entonces sea mucho más normal que efectivamente, de cuando en cuando, y no cada cuatro años, le preguntemos a los ciudadanos por cuestiones que entran en lo que es la vida cotidiana y afecta a la sociedad. Cuando maduremos políticamente, hablo, será mucho más normal. Y en ese entretanto, entre tanto, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que deberíamos empezar a legislar una ley que nos sirva para que, efectivamente, preguntemos más frecuentemente y, además, que no sea, como ha comentado Andrés, solo consultiva. Que consigamos que esas consultas tengan cierta vinculación. Porque consultar, pero luego no utilizarlo para nada, porque no tiene mucho sentido. Bien, yo espero que realmente esa madurez de la que he hablado y ese uso frecuente de estas leyes de consultas populares, locales, etcétera, salga adelante y, entre todos, seamos capaces de llevarla a término y de usarla. De usarla de verdad, no de boquilla, como ha pasado en las etapas anteriores. Muy bien, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción, por parte del ponente de la misma, señor López Miros. SEÑOR LÓPEZ MIROS. SEÑOR LÓPEZ MIROS. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, congratularnos del Grupo de Atlántico Popular de que en esta cámara haya sucesores del pensamiento y doctrina de Jefferson, un ilustre presidente de los Estados Unidos y padre, además de la independencia y de esa tradición democrática de Estados Unidos. Y me alegro de que hayamos podido debatir de esta iniciativa con nuestros más, con nuestros menos, porque, después de las palabras del señor Urralburu en el primer debate que hemos tenido, cuando ha dicho anteriormente que no vengan a traer ustedes consultas populares, me diría que no iban a querer debatir directamente. Así que, muchísimas gracias por dejarnos que podamos traer esta propuesta y poder debatirla. Efectivamente, nosotros estamos convencidos de esta iniciativa y del alcance que puede tener. Y, además, lo hemos comparado con otras leyes de otras comunidades en las que se tiene alcance y en las que se hacen consultas perfectamente siempre los límites del Estado. Nosotros no somos un partido, que vamos a traer, señor Molina, ni la separación de España, ni otras cuestiones que entendemos que residen en la soberanía de todos los españoles y que no podemos tomar solamente los murcianos. Y así nos lo dicen, pues, algunas leyes de otras comunidades vecinas en las que es posible esta ley que nosotros traemos hoy, como la ley de Andalucía, en la que nos refleja que las Administraciones Públicas Andaluzas podrán convocar y realizar, en el ámbito de sus competencias y en los términos que se regulen, reglamentariamente, procesos de participación ciudadana, mediante cualquier instrumento de consulta popular, cualquier instrumento de consulta popular, cuando consideren oportuno conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas, ya sea para valorar los efectos reales de las mismas o para adoptar decisiones sobre ellas. Es decir, que aquí se recoge, muy bien desarrollada en la comunidad vecina de Andalucía, la utilidad de esta ley. Señora…, bueno, y antes de terminar con las declaraciones del Grupo Banantero Podemos, 15M, casas por el tejado, pero al final, incredulidad por parte de ciudadanos, los que traemos esta iniciativa es el Grupo Banantero Popular. Ahora, digan lo que quieran, básense, sí, sí, ponga esa cara, ponga esa cara, porque al final, hoy, si ustedes quieren, y yo creo que los murcianos nos lo han demandado, si se aprueba esta iniciativa será porque la ha traído el Partido Popular y los diputados del Partido Popular, ni los del 15M, ni los regeneradores, ni los de las políticas talmachadas. Tengo a todos a la izquierda. Aplausos. De todas formas, he de agradecer en este punto, señorías, he de agradecer, no se sulfuren, señorías. He de agradecer, además, en este punto, la responsabilidad, a pesar de todo y el compromiso del Partido Socialista, hoy representado en su portavoz la señora López. Porque, además, el 24 de mayo los ciudadanos nos dieron un mandato expreso, y es que quería que dos partidos, como bien ha dicho el señor López Pagrán anteriormente, fueran los representantes mayoritarios de la región de Murcia y que los asuntos verdaderamente importantes pudieran tener mayoría para sacarlo adelante. Y creo que este es un asunto muy importante. Creo que el dar palabra, el dar opinión a los murcianos en aquellos asuntos que le afectan, es importante. Si nos ponemos de acuerdo en esto, si estamos y tenemos claro ese principio, ya estaremos dando un paso, ya estaremos dando un paso importante. Señor Molina, es sintomático, efectivamente. Esto es sintomático. Es sintomático de que hemos escuchado a los murcianos, como les digo, y de que hemos entendido su mandato, de que no queremos gobernar a espaldas. Y esto no se debe, lo siento, a lo mejor les decepciono, pero no se debe a las conversaciones de pasillo de las reuniones que hayamos tenido con el Grupo Ciudadanos. Se debe, como digo, a nuestro convencimiento, a nuestra convicción de que esto es lo que quieren los murcianos y de que esto es lo que han votado los murcianos el 24 de mayo. Y no es una estrategia, no es una estrategia. Como les digo, lo hacemos desde la convicción y ustedes son libres de creerlo o no creerlo. Pero nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza porque esto salga para adelante y porque, de verdad, los murcianos tengan voz. No solo aquí dentro, sino fuera también. Y también somos conscientes, señor Molina, de que es inevitable de que muchas iniciativas, como la ley electoral a la que usted se refería, la reforma de ley electoral, sacan para adelante. Lo sabemos. Somos perfectamente conscientes de que la semana que viene, si no cambia nada y guiándonos a tenor de lo transcurrido hasta ahora, objetiva y cualitativamente, si pasa lo de siempre, pues hay más posibilidades de que ustedes hagan un acuerdo tricolor con Podemos y con el Partido Socialista y sacan adelante la iniciativa que ustedes tres se pongan de acuerdo. Somos conscientes de eso. No nos está arreglando nada. Para terminar, señora presidenta, y como mi tiempo se está cumpliendo, me gustaría terminar con una frase, una declaración de uno de los dirigentes políticos actuales que más defiende la participación ciudadana y que ha girado su programa político en las últimas campañas electorales en relación a dar voz a los ciudadanos en que no solo se les escuche cada cuatro años. Este señor es el presidente de todos los murcianos, Pedro Antonio López. Y él decía así, la transparencia en la gestión pública y el fomento de la participación ciudadana son caminos que no tienen vuelta atrás. No se puede consultar a los ciudadanos solo cada cuatro años. Pedro Antonio Sánchez, presidente de todos los murcianos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López Miras. Pues, dado que no se admite la transacción que había sido propuesta, pasaríamos a la votación de la moción. Bien. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Vamos a ver. Por favor, vamos a proceder a votar la moción y, en caso de que la moción no fuese aprobada, se votaría la enmienda a la totalidad. Por lo tanto, procede votar en estos momentos la iniciativa inicial, que es la moción que presentaba el Grupo Parlamentario Popular. ¿Entendido? Pero, en su intervención, el representante del Grupo Popular no ha formulado ningún texto que variase su moción inicial. No hay nada que diga que ha variado el texto de la moción. Por lo tanto, la moción se mantiene como estaba. Eso indica que debemos votarla y, en caso de que no fuese aprobada, en ese caso, se votaría la enmienda a la totalidad que presentaba su Grupo Parlamentario. ¿Entendido? Votamos, por lo tanto, la moción inicial, para que nos entendamos. Es la que procede. ¿Votos a favor? Gracias. 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 A ver, ¿votos a favor? 35. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? Seis. Bien. Entonces, queda aprobada la moción y no procede. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señoría. Señora presidenta. Señora presidenta, brevemente, y por alusiones, en cuanto a la moción anterior, se nos ha atribuido, como presidente de la comisión, algo inexacto. Y es que las enmiendas del Partido Popular no estaban admitidas. Disculpe un momento. Disculpe, por favor. Lo sé que no es el momento, pero se ha atribuido algo inexacto. Están todas admitidas. Disculpe un momento, señor Sánchez López. Debo finalizar preguntando si hay explicación de voto de la moción que estábamos viendo. El Grupo Parlamentario Socialista pide explicación de voto, el Grupo Parlamentario Podemos pide explicación de voto y el Grupo Parlamentario Popular pide explicación de voto. Discúlpeme, terminamos el tema. ¿Vale? SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Podemos. SEÑOR PRESIDENTE. Señora presidenta, nos hemos sostenido porque nuestro grupo se toma muy en serio la democracia participativa y nos abstenemos, pero quedamos muy expectantes para ese proyecto de ley. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora López Piñero. SEÑORA LÓPEZ PIÑERO. Sí, pues el Grupo Socialista ha votado a favor de esta moción porque, como he expuesto antes, estamos totalmente de acuerdo en cualquier tipo de iniciativa que venga a esta Cámara que tenga que ver con la participación ciudadana. Estamos deseando que llegue ese proyecto de ley, que eso va a ser lo más interesante, no el debate de hoy. Lo interesante será debatir ese proyecto de ley, que, como digo, no solo está en hacerlo, que eso estará muy bien y lo debatiremos, sino está en aplicarlo. Esperemos que el equipo de Gobierno del Partido Popular lo aplique, cosa que no ha hecho hasta ahora. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor López Mira, por el Grupo Parlamentario Popular. SEÑORA LÓPEZ PIÑERO. Gracias, señora presidenta. Hemos votado lo que sí, por su convicción. Estamos convencidos de que hay que dar el amor de los ciudadanos y 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 de los ciudadanos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Mira. Y con esto damos por finalizado el trámite parlamentario para esta iniciativa. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, por alusiones, reitero. Como presidente de la comisión se ha atribuido algo que es absolutamente inexacto, porque las enmiendas a la ley electoral están todas admitidas, con lo cual no puedo permitir que se falte la verdad en sede parlamentaria. Simplemente, y termino y a paro de la sentencia del Tribunal Constitucional 136 de 2011, no caben enmiendas al articulado ajenas a la materia de la iniciativa. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Sánchez López, no procede el turno de palabra porque el debate ha concluido. SEÑORA PRESIDENTA. Eso hicimos constar en el acta. Están todas admitidas. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Sánchez López, no procede el turno de palabra porque el debate ha concluido. Por lo tanto, no puedo darle la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pasamos a la... Gracias.